Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro espacio de conversatorio político aquí en el Diario del Pueblo. Un espacio que ya es costumbre para todos ustedes y para nosotros trabajar con ustedes, llevándoles la mejor información y qué mejor manera de conversarlo abiertamente con los factores, con los actores importantes de la política nacional y regional. Como en este caso, nos acompaña el diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Luis Pineda, también integrante del Partido Primero Justicia, que hoy pues ha venido aquí al Diario del Pueblo y estaremos disertando, comentando y también evaluando la situación política del Estado Táchira y nacional también. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Bien, diputado, bien sabes que esta es tu casa, abiertamente podemos conversar, ha sido una ventana, tanto para ti como para el Partido Primero de Justicia, y esperamos y continúa haciéndonos agradecidos. Aquí en el Diario del Pueblo, por ahí volcarnos con su presencia, diputado. Gracias, Fabio. Pues bueno, agradecido por este espacio, un solo voto a tu audiencia. Y pues bueno, gracias a este agradecimiento, de verdad, especial a este medio, porque bueno, siempre ha sido consecuente y ha ayudado a que nosotros podamos difundir nuestro mensaje en medio de este, digamoslo, cerco comunicacional y en medio de todas las trabas que pueden colocarse para que desde nuestra posición podamos llevar un mensaje a nuestra gente, el Diario pues siempre ha estado consecuente con nosotros.